El hígado ocupa el receso sofrénico derecho, que está limitado por el diafragma superior y lateralmente, el colon transverso y el mesocolon transverso inferiormente y la región celíaca medialmente. No obstante, el hígado desborda el receso sofrénico derecho y ocupa también la parte superior de la región celíaca y la porción vecina del receso sofrénico izquierdo. Esta víscera posee una parte derecha muy desarrollada que se adelgaza y aplana hacia la izquierda. En él se pueden describir dos caras, una diafragmática y otra visceral, así como un borde bien definido entre ambas, el borde inferior. La cara diafragmática es convexa y se orienta a la vez en sentido superior, anterior, posterior y a la derecha. Esta cara está dividida en dos lóbulos, derecho e izquierdo, separados por el ligamento falsiforme. Este ligamento constituye un repliegue de peritoneo que envuelve el ligamento redondo del hígado. En la porción posterior de la cara diafragmática se aprecian dos surcos verticales. Por un lado, encontramos al surco de la vena cava inferior a la derecha, que es un canal que contiene a la misma. Y por otro, observamos a la fisura del ligamento venoso, a la izquierda, que tiene continuidad con la fisura del ligamento redondo. El segmento comprendido entre los dos surcos es el denominado lóbulo caudado. La cara visceral del hígado es irregularmente plana y está orientada inferior, posteriormente y a la izquierda. Se halla recorrida por tres surcos, dos anteroposteriores y uno transversal. Encontramos a la fisura del ligamento redondo, cuyo extremo anterior produce en el borde inferior del hígado la denominada escotadura del ligamento redondo. Esta fisura contiene un cordón fibroso denominado ligamento redondo del hígado, que resulta de la atrofia de la vena umbilical. Además, podemos observar a la fosa de la vesícula biliar. Esta es un canal poco profundo que aloja a dicha estructura. Esta fosa comienza en el borde inferior del hígado, donde produce una escotadura, y termina posteriormente al extremo derecho del porta hepático. Por último, vemos el porta hepático, que constituye el surco transverso y se extiende entre la fisura del ligamento redondo y la fosa de la vesícula biliar. Los tres surcos de la cara visceral del hígado la dividen en cuatro segmentos. El lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Los conductos biliares, provenientes de los segmentos hepáticos, se reúnen para constituir en el porta hepático los dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo. Estos se unen y forman el conducto hepático común, que recibe al conducto cístico y juntos forman el conducto colédoco, que termina en la porción descendente del duodeno. El hígado recibe un vaso funcional, que es la vena porta hepática, y un vaso nutricio, que es la arteria hepática propia. La sangre aportada al hígado por estos dos vasos es conducida después a la vena cava inferior por las venas hepáticas. La vena porta hepática se divide a la altura del porta hepático en dos ramas, una derecha y otra izquierda. La rama derecha origina dos colaterales destinadas a los lóbulos cuadrado y caudado y se ramifica en el lóbulo derecho. La rama izquierda, antes de penetrar en el lóbulo izquierdo, suministra también algunas colaterales a los lóbulos cuadrado y caudado. Las ramas de la vena porta discurren juntas con una rama de la arteria hepática propia y con un conducto biliar, en una vaina de la cápsula fibrosa perivascular. Por lo general, la arteria hepática propia se divide en dos ramas terminales, una derecha y otra izquierda. La rama izquierda suele dividirse a su vez, antes de llegar al porta hepático, en tres ramas secundarias destinadas a los lóbulos cuadrado, caudado e izquierdo. La rama derecha, más voluminosa que la izquierda, puede no dividirse hasta que penetre en el parenquima hepático o bien lo hace después de haber originado la arteria cística en dos o tres ramas, una superior, otra inferior y a veces una tercera de situación posterior. Normalmente, las ramas de la arteria hepática propia están situadas en el porta hepático, anteriormente a la vena porta hepática. La arteria hepática propia se ramifica en el hígado de la misma manera que la vena porta hepática. La segmentación hepática se basa en la distribución del pedículo hepático en el interior del órgano. La vena porta hepática es el elemento rector. A partir de la división de dicha vena, se distingue un hígado derecho y un hígado izquierdo, separados por la fisura portal principal. La porción hepática izquierda comprende los segmentos 2, 3 y 4. Este último corresponde al lóbulo cuadrado. La porción hepática derecha comprende a los segmentos 5, 6, 7 y 8. El lóbulo caudado es independiente y corresponde al segmento 1.